Bueno amigos, os presento a Inés. He estado casi tres días viajando por Asturias, pero esta vez con la silla de ruedas. Lo que pasa es que tiene un cierto grado de dificultad añadida. Mira, va para abajo y ahora... no, haz esto. Los paisajes me han parecido una pasada. Hay muchas cuestas. Esta vez he probado por primera vez un manillar eléctrico. También conviene ir con una persona que te pueda ayudar, que te pueda empujar. Hay muchos lugares que están adaptados. Luego también la gente se comporta de una manera muy natural, si te ve con las sillas. Y bueno, recomiendo venir de esta manera a Asturias. Con Inés recorreremos los lugares más hermosos y accesibles en los valles de Redes y de Ayela. Vamos a entrar a la fusión de la minería y de la industria de Asturias. La máquina de vapor se alimenta de carbón, por lo cual... La pólvora que sale de estas fábricas, por ejemplo, se utiliza para abrir los canales ferroviarios. Aquí es muy importante ir humedeciendo la máquina también, ¿eh? Esta instalación, para poder exponerla, se tuvo que quemar entero. A trabajar a la mina. Unos cuantos metros después... Es espectacular. Es espectacular. Estamos en una antigua galería de una mina. Los mineros llegan aquí y desde aquí ya se desplazan a los distintos puntos de trabajo. Bueno, pues aquí tenemos el taller. Aquí está la veta de carbón. Esta es toda la veta vertical de carbón. Esta máquina hace las dos funciones fundamentales de un taller, que son el avance y el posteo. Que una vez que se bajaban los animales a la mina a trabajar, aquí se quedaran ahí. Hemos bajado a lo más profundo de una mina para hacer una ruta circular que es accesible. Es espectacular. Estamos en el Parque Natural de Redes. Y vamos a disfrutar del sendero accesible. Inés, espérate, que no me sé el camino. Pero esto lo podría ser más divertido. Y vamos a disfrutar del barrio. Porque el barrio está una ruta de la mina. Los barrios hablan de Madrid. Y lo que no va a hacer. Que chulo, eh. Que sale la ruta que está. No, no, no. El trencito, el trencito. Muy buenas, pues muy bien, vaya sitio más bonito. Lo amasamos, le damos la forma piramidal por hoyos, esto se vuelve a madurar unos cuantos y es entonces cuando hacemos el queso, el queso le damos la forma con la mano. Para cenar y dormir elegimos un albergue en caso totalmente accesible y espectacular. Bueno, mira, como veis, nada se desaprovecha. La cera se aprovecha para hacer panales. Nos metemos en frío a menos 12 grados dos días. ¿Para qué? Para matar la posible polilla. Ya sabemos cómo acabar con las polillas. 12 grados bajo cero y la palma. Totalmente ecológica. Me la llevo para casa. Nos encontramos en Bustiello, un antiguo pueblo minero. Por el que da gusto pasear en silla de ruedas. ¡Yeeh! ¡Yeeeh! 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 ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en la casa de aldea del Castañío y aquí vamos a pasar la noche, una auténtica maravilla. ¡Tengo! ¡Ah, bueno! ¡Sí, señor! Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. ¡Ay, que me tengo! ¡Tengo un juego extraño! He estado tres días realmente en la silla de rodas o tres y dos.